¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Isa Ruiz y están en el canal de Acromático 7. En esta ocasión traigo un material súper increíble para poder aprender las repeticiones. Sí, las repeticiones de una partitura musical. Aprender las repeticiones de una partitura musical a veces parece un trabajo súper difícil de explicar. Incluso como músicos sabemos que esta es una labor difícil con algunas partituras. Porque hay coda, si no, regresa, primera casilla, segunda casilla, repite, en fin. Súper enredo, súper enredo, súper enredo que podemos tener para poder aprender cómo es que regresamos de un lugar a otro con las partituras. Es por esto que traigo un juego divertido para los chicos. Son unas serpientes y escaleras. Las serpientes y escaleras son un juego súper tradicional en todo el mundo. Sin embargo, es en India donde surge más o menos en el siglo XIX. Es un juego que requiere uno o varios dados y está dividido por casillas. ¡Maravilloso! Justamente, casillas como las tenemos nosotros los compases. Es muy fácil hacer este juego con una partitura musical. Yo he trabajado con un arreglo que ya tenía. Sin embargo, si no sabes trabajar ningún programa de anotación musical, no te preocupes. Con una partitura que ya no utilices o que pueda funcionar, solamente tienes que hacer las anotaciones. Les voy a dar un ejemplo. Tengo aquí una partitura de un solo instrumento. Y ahora, con un plumón, voy a hacer las anotaciones. Vamos a jugarlo. ¿Cómo es que funciona este juego? Pues es lo mismo que un serpiente y escaleras. Solamente que aquí vamos a tener todas las anotaciones o algunas de ellas de repeticiones en las partituras musicales o de anotación musical. Tenemos signos de repetición, barras de repetición, tenemos tu coda o a la coda, primera casilla, segunda casilla, da capo a la coda, la coda, un signo, del signo al fin y el fin. En este caso, evidentemente, esta partitura no se debe de tocar de esta manera. Sin embargo, solamente es un ejercicio. Yo he incluso enmicado esta hoja para que pueda durar más tiempo. Ahora, tenemos dos personajes pensando en que solamente hubiera dos jugadores y nuestro dado. De esta manera, si alguien tira cuatro, iría avanzando por casillas. Uno, dos, tres, cuatro. En este caso, con pases. Y así sucesivamente irían jugando. Si a alguien le toca llegar a la primera casilla, evidentemente tendrá que regresar a donde estén los puntos de repetición. Que sería aquí. Funcionaría como unas lindas escaleras. Por el contrario, si alguien va por segunda vez y llega a la coda, podría brincar hasta este punto de acá, que es donde está la coda. Esto sería una serpiente que lo acercaría a la meta. El primero en llegar será el ganador. Como se han podido dar cuenta, es súper fácil hacer este material didáctico. Se puede jugar desde dos personas, pensando en una clase individual o en grupo. Pueden ser varias personas o incluso tener varias partituras e ir repartiéndola por grupos, pensando en un grupo mucho más grande. Les recomiendo, antes de utilizar este material, que los chicos ya tengan un acercamiento a la parte musical y que ya hayan tenido por lo menos conocimiento de algunas de las repeticiones. Esto les ayudará a asimilar por completo estos conceptos. Anímense a jugar con ellos, es súper divertido. Verán que les va a encantar. Si les gustó este contenido, espero nos puedan apoyar compartiéndolo, suscribiéndose a nuestras redes, regalándonos un like, para que cada vez seamos una comunidad más grande de creadores y artistas. ¡Suscríbete al canal!